Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les comparto los estrenos del cine para el mes de febrero. Comenta tu estreno más esperado. Además te invito a seguirnos en nuestro Facebook e Instagram para estar al pendiente de cualquier información sobre series y películas. Lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. El día 3 de febrero tendremos la película de ficción y catástrofe Moonfall. Una fuerza misteriosa hace que la luna se salga de su órbita, amenazando a la vida en el planeta Tierra. Quienes intentarán salvarnos los astronautas Hugh Fowler, interpretado por Halle Berry, y Brian Harper por Patrick Wilson. También tendremos este 3 de febrero la película de terror y falso documental La Medium. La historia de la herencia de un chamán en Tailandia del Noreste, lo que podría estar poseyendo a un miembro de la familia puede no ser la diosa que se imaginan que es. Para el día 10 de febrero tendremos la película de drama y crimen Muerte en el Nilo, protagonizada por Gal Gadot y Kenneth Bernack. El detective Pirate investiga el asesinato de una rica y joven heredera a bordo del mismo crucero por el río Nilo en el que pasa las vacaciones Pirate. También en este día tendremos la película de comedia romántica Cásate conmigo, protagonizada por Jennifer Lopez, Owen Wilson y Maluma. Una estrella de Pott es abandonada por su prometido Una Estrella del Rock, momentos antes de su boda en el Madison Square Garden, por lo que decide casarse con un hombre que selecciona aleatoriamente entre el público. También este 10 de febrero tendremos la película mexicana de comedia Cuarentones. César está felizmente casada con Amelia con quien tiene un hijo de 10 años llamado Enrique. Poco antes de cumplir 40 años, César descubre que su esposa le ha ocultado algo importante durante mucho tiempo. Deprimido y derrotado, este chef siente que se le cae el mundo. ¿Me vas a seguir viendo las boobies? Pues podría ser todo el tiempo del mundo. Excelino, vamos, ya. Y pasa a la final el restaurante La Alegría de la Ciudad de México. ¿César? Me encantaría llevármelas al cuarto. A mí también. Eran las flores favoritas de mi mamá. Y también en este día tendremos la película de terror y drama, El exorcismo de Dios. Cuando los niños de un pequeño pueblo mexicano comienzan a morir de posesión demoníaca, los habitantes buscan la ayuda de Peter Williams, un sacerdote norteamericano marcado por un exorcismo que salió mal. Williams es considerado un santo entre sus feligreses, pero su primer encuentro con el demonio le dejó tocado para siempre. El día 17 de febrero tendremos uno de los exorcismos. estrenos más esperados de este año, Uncharted, película de acción y aventura protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas. Esta adaptación de la exitosa serie de videojuegos del mismo nombre es una precuela de la saga, donde descubriremos los detalles de cómo el joven caza recompensas, Nathan Drake, llegó a conocer a su mentor y su amigo, Víctor Sullivan. También este 17 de febrero tendremos la película de Comida Dramática Mexicana, que es un que despadre. Es la historia de Pedro, un soltero cuarentón que le gusta la fiesta, no tiene hijos y vive de noche. Todo cambia cuando conoce a Lynn, ella le menciona que está buscando a su papá y que hay una alta probabilidad de que sea él. Esto cambiará la vida a Pedro, quien tendrá que asumir su edad y nuevas responsabilidades. El día 24 de febrero tendremos la película de Comedia Dramática Licorice Pizza. Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo crecen juntos, salen y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973. Y por último, este 24 de febrero tendremos la película de Drama y Romance. Se terminó el tiempo, protagonizada por Bella Thorne. Vivian es una estudiante apasionada por los números y la física que sueña entrar a una universidad prestigiosa. Excepcionada con las matemáticas que estas rigen su vida, la empujan a posponer su felicidad para un momento futuro. Por otro lado, Roy es un mal estudiante y un joven problemático a causa de un trauma que vivió cuando era niño. Este mes tendremos grandes estrenos en el cine. Pero dime en los comentarios cuál es la película que quieres ver ya. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Lo más importante, suscríbete y comparte el video con tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.